El místico e inescrutable desierto de Atacama en Punta Arenas, Chile, cambió por un día el tradicional canto del viento y la arena por la velocidad y la adrenalina. El austriaco Max Stockel decidió remontar las serenas planicies de las montañas atacameras para que en compañía de su fiel bicicleta pudiera escribir su nombre en la posteridad de los deportes extremos. Patrocinado por la bebida energizante Red Bull, gran sponsor de estas disciplinas, Stockel rompió el récord de velocidad en una bicicleta de montaña al alcanzar los 167,6 kilómetros por hora. La hazaña fue realizada en una pendiente con inclinación de 45 grados en la que el austriaco recorrió 1.200 metros en tan solo 11 segundos. A sus 43 años, este atleta asegura que si bien el momento de realizar el descenso es el culmen de la travesía, todo el recorrido hasta llegar a Punta Arenas fue una gran aventura. Todo el proyecto es una gran aventura, no solamente el lanzarse desde la montaña, sino llegar a ella transportando todo el equipo a través del desierto donde no hay nada más que arena. Desde las colinas más altas apenas se ven unos pocos caminos, pero estar allá arriba es un gran escenario. Stockel utilizó un traje especialmente diseñado que se pega a su cuerpo y a todos los amarres de la bicicleta por debajo de este material. Un casco dividido en dos partes, la primera un casco normal, pero la segunda es un casco de forma aerodinámica diseñado para garantizar la menor resistencia posible y así permitirle una mayor velocidad. Max suma este a su larga lista de récords, la cual inició en 1999 y en la que se ven marcas conseguidas en el esquí resort de Sarkes en Francia y en un volcán nicaragüense.